Reúnete con los mentores, facilitadores y coaches que están disponibles a compartir contigo sus experiencias, conocimientos y recursos para ayudarte a crecer y desarrollarte en forma exitosa. Ahora comienza Mesa Redonda. Todo comienza en tu imaginación y tú decides qué vas a imaginar. Imagina y crea la solución de ese problema. Los buenos somos más. Una mentalidad proactiva es la responsabilidad que asumes con tu vida y tus acciones. Una persona con una mentalidad proactiva busca soluciones y toma medidas para alcanzar sus metas y objetivos. Tener una mentalidad proactiva implica estar dispuesto a aprender de las experiencias, adaptarse a los cambios y tomar decisiones informadas. Esta mentalidad también te permite ser más resiliente ante los desafíos y mantener una actitud positiva incluso en tiempos difíciles. Desarrollar una mentalidad más positiva y proactiva garantiza tu éxito. Estás disfrutando de Mesa Redonda. Mis amigos, estamos contentos, motivados, entusiasmados, agradecidos y listos para comenzar una sección de Mesa Redonda. Hoy nos acompaña la coach Linette Rodríguez. Un placer, Linette, desde Puerto Rico. Un placer saludarte. Igual para mí estar nuevamente aquí con ustedes. Estamos agradecidos de tu tiempo y esfuerzo. También el coach José Cancel. José, estamos contentos de compartir contigo. Ayer participamos en dos eventos históricos, ¿verdad? Históricos y buenísimos. Uno en la mañana donde dimos una conferencia sobre el arte del servicio, el corazón del servicio. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de la importancia de servir. Muchas veces las personas no entienden la importancia de poner el corazón en el servicio. Y cuando tú estás sirviendo, estás ayudando, estás proveyendo, estás dando. Y cuando tú das, siempre vas a recibir, aunque no sea de esa persona, pero hay una satisfacción. Hay una alegría por poder ser facilitador y ayudar a alguien a avanzar. En mi trabajo personal, yo recibo muchos testimonios. Ayer mismo le mencionaba en la conferencia que me saludó una persona que hace 12 años, yo le di una conferencia y hacía 12 años que no la veía. Me encuentro con ella y ella se acuerda de la conferencia como si hubiera sido ayer. Y el impacto que causamos, las semillas que dejamos, pues todo eso produce felicidad. Vamos a definir primero lo que es servicio. Me gustaría empezar con Linette. ¿Cómo tú defines lo que es servir? Mira, servicio tiene muchas definiciones, pero en este tema, que es el arte de servir, ¿verdad?, con el corazón realmente, tenemos que definir el servicio como la acción que nosotros hacemos hacia algo o alguien para que esa persona tenga una ayuda, tanto puede ser físicamente o emocionalmente, porque pues podemos servir de muchas maneras. Y realmente, cuando hacemos este servicio, debe salir realmente porque queremos, no porque sentimos una obligación. Debe salir porque nosotros, cuando servimos, es bien difícil describir la gratitud, la bendición, son las cosas que a uno le siente por dentro, esas emociones que uno siente por dentro, cuando uno puede ayudar al prójimo. Y realmente es importante decir, mira, el servicio, cuando sale del corazón hacia algo o alguien, sale porque sale, ¿verdad?, de forma voluntaria. Espontánea, espontánea. Sí, voluntaria, porque realmente uno quiere hacerlo para ayudar al prójimo. Sí, mira, yo cuando miro a una persona que está sirviendo, yo leo el vocabulario corporal. O sea, y leo el vocabulario corporal porque la persona le brillan los ojos, está alegre el tono de voz, la disponibilidad. Sin embargo, hay otras personas que sirven en una forma automática. Lamentablemente. Antes yo lo veía mucho en los bancos, Próximo, Nex, y el tipo despachaba ese, ni le miraba a los ojos y decía Nex. Era una cosa automática. Automática. José, tú has vivido esto, porque sé que tú has tenido que trabajar con muchas organizaciones. Bueno, el punto es cómo la persona se tiene que reprogramar para estar consciente, porque es que muchas veces estamos en un automático y nos desconectamos de la gente. Y para tú poder servir, tienes que conectarte. ¿Qué importancia tiene esto de conectarte con la persona? Sí, porque es despojarse de lo que a uno le interesa, es despojarse del tiempo, del dinero, de lo que a uno le interesa para, valga la redundancia, interesarse en aquella persona que necesita tu ayuda, que necesita tu servicio. Y mencionas el lenguaje corporal y lo interesante del lenguaje corporal es que no se puede fingir. O sea, tienes que ser un gran maestro para poder fingir en el lenguaje corporal, porque ¿qué es lo que sucede? Si yo trato de fingir mi lenguaje corporal porque sé que JR me está mirando, me pongo tenso y doy la impresión de no ser genuino. Y al dar la impresión de no ser genuino, me vendo igualmente que si no intentara hacerlo a propósito. O sea, que el lenguaje corporal es una manera de hablar que no podemos verdaderamente esconderla con esa facilidad que creemos o con esa facilidad que escondemos nuestras palabras y las seleccionamos. Y sí, todos hemos sido víctimas y posiblemente, posiblemente, tenemos que decirlo así, quizás alguien ha sido víctima nuestra cuando nosotros no estamos en los mejores días y no miramos a la persona y no le prestamos la atención que se merece, ¿verdad? Para mostrar una actitud de servicio del corazón, que es la que tú quieres que toquemos y realmente es la única manera correcta de servir, ¿verdad? Cuando nos despojamos de nuestro tiempo, de nuestro dinero y en resumen, de lo que nos interesa a nosotros para interesarnos en la otra persona, en el prójimo, como muy bien dice el Inés. Ok. Entonces, esa actitud del corazón, esa actitud del corazón es la que logra la conexión de la que estás hablando. Cuando tú estás... No podemos servir correctamente si no ponemos toda nuestra intención, todo nuestro corazón en lo que hacemos. Para eso tienes que saber cuál es la necesidad, Liner. Muchas veces estamos sirviendo de una forma automática y no hemos leído o no conocemos el verdadero sentirla, la empatía. No hay empatía para ver qué es lo que necesita esta persona y cómo me puedo comunicar con ella. Porque no todo el mundo te va a aceptar, no todo el mundo se va a conectar contigo, pero tú tienes que hacer el intento. Tú tienes que abrir el corazón y decir, mira, estoy aquí para ayudarte y que la persona sienta que hay una buena intención, una buena fe, un buen deseo de servir. Y no todo el mundo tiene esa capacidad, o sea, el carácter del individuo. Y la pregunta es, ¿cuánto influye el carácter, la programación de la persona para dar el servicio? Linette. Mira, influye mucho y aquí hay algo bien importante, J.R. Tú mismo lo acabas de decir, no todo el mundo tiene esta empatía o química, pero no todo el mundo está en una posición para ayudar a otros. Hay personas que necesitan ayuda y tú tienes que estar bien para poder ayudar a otros, porque a lo mejor si esa persona no está en su posición óptima, puede tal vez en vez de ayudar, dañar al otro. Y eso es algo bien importante y hay que tenerlo bien en cuenta, porque hay muchos casos que uno recibe aquí en la oficina donde personas se dejaron ayudar por personas que venían con la mejor intención, pero no eran las capacitadas ni las adecuadas para dar esa ayuda. Y pues empeoraron, empeoraron tal vez la situación sin querer, ¿me entiendes? Entonces ahí, pues hay que saber de quién recibir la ayuda, mirar la posición y crear esta conciencia de que una mano amiga es una mano donde tú puedes emular a esa persona y recibir de esa persona tal vez una experiencia, un ejemplo, una capacitación que tuvo esa persona para poder traerla a tu vida y que te ayude a superar la situación o a seguir hacia adelante en tus objetivos. Sí, esta parte es bien importante. Y José, la confianza juega un papel importante en el servicio. No solamente la confianza que tengo como proveedor de un servicio, como facilitador, sino que haya confianza entre mi persona y la persona que yo le estoy sirviendo. Nosotros como coach tenemos que ganarnos la confianza del coachee para poder darle el apoyo. ¿Cómo podemos empezar a crear esa confianza? ¿Qué hay que hacer para hacer esa conexión y que se pueda pedir la persona a darte la información que tú necesitas para poder resolverlo? En tu comentario anterior mencionaste cómo nos acercamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando nos acercamos? Ahí el lenguaje corporal juega un papel importante. Ahora, no solo el lenguaje corporal, es palabras que estoy utilizando en mi lenguaje corporal, que macheen, ¿no? Que macheen con mi lenguaje del cuerpo, con mi mirada, con mi sonrisa, con los gestos que hacemos cuando el coachee hace algún comentario. Si el coachee hace algún comentario, yo hago así, evidentemente ya lo comienza ese coachee a sentirse incómodo, a perder confianza. Por lo tanto, nuestras palabras, por ejemplo, si el coachee me dice porque estaba trabajando, yo digo, bueno, estabas laburando. No, 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 yo tengo que machar las palabras también del coachee en lo más posible. Ahí la memoria y la atención que tú prestes, él nota tu atención como en tu lenguaje corporal. Él te va a leer porque venimos con eso de fábrica. Él va a leer el lenguaje corporal y va a ver si ese lenguaje corporal es congruente con las palabras que tú le dices, ¿verdad? Esos gestos que haces cada vez que él te menciona algo. Las palabras que tú usas, no, por ejemplo, en vez de sí o en vez de callar y escuchar. Esos momentos de silencio necesarios en el coaching. ¿Qué sucede en esos momentos de silencio? En esos momentos de silencio, el coachee está buscando en su mente, está haciendo una introspección y el coach debe respetar esos momentos. Todos esos detalles, la puntualidad. Vamos a comenzar a las ocho. No llegues a las ocho y media. Si es por Zoom, no abras el Zoom a las ocho y cinco minutos. La puntualidad es importante, ¿verdad? O sea, que hay un sinnúmero de detalles con los cuales tenemos que tener mucho cuidado, pero eso no se detiene ahí. Es nuestro diario vivir. Desde que empiezas a hacer contacto con ese coachee, con las personas, si tú vas a ofrecer un servicio luego, tu comportamiento, tu vocabulario, cómo tú lo aceptas, ¿verdad? O sea, aquellas cosas que pueden molestar al coach, aquellas cosas con que el coach se puede identificar. Citaciones del coachee con las cuales yo haya pasado, con las que me puedo identificar cuáles son mis gestos, cuáles son mis comentarios, cómo lo estoy mirando. Esa parte es bien importante. Todo eso influye en la confianza que el coachee va a tener en ese coach y cómo esa confianza no solo comienza y crece, sino cómo se sostiene durante el tiempo de la relación en que lleves a cabo pues tu servicio de coach. Decimos que la confianza se aprende, la confianza se practica, la confianza se modela, la confianza se contagia. Hay un nivel de energía, Linet, que cuando tú estás dando servicio se siente. Aquí hay un problema, el 80% de la población de la Tierra tiene una energía baja. Están en problemas, frustración, miedo, inseguridad, descoraje, fracasos del pasado que no permiten ver algo nuevo, no permiten ver algo que le dé esperanza, no permiten poder descubrir las cosas buenas que tienen porque están enfocados en esa crisis o en ese problema o en ese pasado. ¿Qué hacemos nosotros como proveedores de un buen servicio para conectar a la persona y despertar esa energía, que pueda haber otra energía en él y que pueda cambiar la mentalidad y el paradigma de tal manera de que pueda desarrollar la conexión? Yo creo que la energía juega un papel importante. ¿Cómo podemos hacer esto? Importantísimo. Cada persona que se acerca a ti buscando ayuda está en una vibración baja y por eso es que está en la confusión, tanto física como mentalmente, emocionalmente, tiene que cuidar y empezar a modificar no solo los pensamientos, sino también la nutrición, la fisiología, hacer cosas que le suman esa vibración. Cuando estamos atendiendo a una persona o ayudando a una persona, nosotros por lo menos que tenemos esta capacitación en programación neurolingüística y podemos definir las personalidades para poder llegar más directo a los pensamientos, las definimos a través de su lenguaje corporal, de su vocabulario. Podemos transformar el pensamiento y ayudarlos y explicarles la importancia de subir esa energía que se basa tal vez en cosas sencillas como cambiar malos hábitos, de levantarse tarde, de no beber agua, de utilizar vitaminas, de comer más saludable, de hablar positivo, pero algo bien importante, y siempre lo estamos diciendo en cada uno de los programas, nos convertimos en la energía de las personas que tenemos a nuestro alrededor y tenemos que buscar gente positiva, gente que ha podido superar y salir hacia adelante y que tiene grandes sueños y grandes muetas y puede darte ese apoyo que necesitas. Tremendo. Hay unas preguntas que yo uso en el coaching, José, para trabajar con la persona y trabajar con esa crisis, cosas de que podamos conectarnos. Y una de las preguntas que hago es, ¿qué podemos aprender de esa situación que están viviendo? ¿Qué cambios debemos dar para poder avanzar? ¿Qué es lo más malo que nos puede suceder si nos quedamos aquí y nos avanzamos? ¿Qué nos va a costar? ¿Qué nos va a costar en la vida si nos salimos de este hoyo? Por esas cuatro preguntas creo que podemos estar una hora hablando, ¿verdad, José? Eso. Pero eres, como decimos, poderosa. Poderosísima. Pero este elemento de saber qué puedo aprender, qué puedo aprender de la crisis, qué puedo aprender del problema, cómo puedo convertir el problema en un proceso de aprendizaje, y siempre buscar a alguien que haya resuelto, que sabe resolver esto. Estos elementos de las preguntas para mí juegan un papel importante. ¿Qué importancia tienen en el área de servicio? Bueno, las preguntas son básicas porque, como decía Lina al principio, ¿cómo es que voy a servir a esa persona? ¿En qué? ¿Cuál es su necesidad? Y yo tengo que, a través de las preguntas y del lenguaje corporal que la persona me hable, ir entendiendo esa necesidad. Porque, como me decía uno de mis maestros, el principal maestro nuestro allá en Barcelona, estudiando coaching, cuando el coachee te hable, tú no le vas a creer. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que hay más detrás de esa pregunta que le estás haciendo. Por lo tanto, hay preguntas de seguimiento, está el espacio de silencio donde el coachee está buscando dentro de sí esa respuesta. Quizás llega a ese ajá moment, ¿verdad? Que decimos. Pero las preguntas son básicas porque, y de hecho, en la confianza las preguntas son básicas. Porque las preguntas son la base de esa relación. ¿Cómo vamos descubriendo y fortaleciendo esa relación? Es muy importante que las preguntas sean congruentes. Es muy importante que las preguntas sean de seguimiento. Que las preguntas no sean de sí y de no. Para, en cierta forma, obligar, entre comillas, a ese coachee a seguir buscando dentro de él. Por eso vemos que uno dice, bueno, ¿qué más? Bueno, yo creo esto. Bueno, ¿qué más? Y sigue. Y el mismo coachee va a ir abriendo los ojos porque él va a ir descubriendo que aquella primera respuesta a aquella pregunta sencilla que hiciste al principio, sí, él va a seguir encontrando respuesta, está encontrando, haciendo check marks, ¿no? De nuevas cosas, nuevas aparentemente, que va descubriendo dentro de sí. ¿Ves? Y para él puede ser nueva. Para él puede ser nueva. Pero la pregunta es básica porque el coach trata de no hacer sugerencias. Para hacer una sugerencia, pides permiso, ¿verdad? El coach no lo coges de la mano y lo llevas por el camino. Él tiene que caminarlo. ¿Qué sucede? Ahí entran las preguntas del coach. ¿Para qué? Para que ese coachee camine el camino que ya uno más o menos sabe que debe caminar, pero que no lo vas a sugerir. Él lo va a descubrir con las preguntas que tú le hagas. Las preguntas son vitales porque cuando se hace una pregunta en 20 milésimas de segundo, que es 20 veces más rápido que pestañear, el disco duro de la persona que tiene sobre 300, 400 mil horas de vida grabada en el disco duro, ¡pap! Empieza a dar información. Como cuando yo le pregunto a la persona, ¿cómo te llama? Bueno, me llamo José Luis. Automáticamente él no piensa para decirlo porque eso está en el automático de él. Pero hay preguntas que no la van a contestar como el no, porque tiene que ir al disco duro y buscarle la información, ¿verdad? Y ahí tú vas a leer el vocabulario corporal si la persona realmente tiene el compromiso. Un problema que tenemos, Liné, son los bloqueos. Yo te quiero servir, yo te quiero ayudar, pero dentro de ti hay un bloqueo que no permite aceptar esa ayuda o hacer el cambio que se requiere. Y nosotros como coach tenemos que trabajar con esos bloqueos, identificarlos y motivar a la persona a que los suelte, a que los rompa. ¿Cuán importante es esto? Bueno, es importante, pero aquí por lo menos en la parte donde yo trabajo la psicoterapia, nosotros no podemos cambiar lo que no quiere cambiar. Tiene que haber un compromiso tanto del coach como del coach y de la persona que viene a buscar la ayuda porque nosotros podemos dar lo mejor de nosotros. El micrófono se te apagó, Liné, eso pasa en las mejores familias y si estamos en vivo eso puede pasar. Ya estamos aquí. Sí, estabas hablando de esta parte que es muy importante, gustaría que la volviera a repetir hasta donde pueda para poder volver a coger el hilo porque hubo una interrupción de fracciones de segundo. No podemos cambiar lo que no quiere cambiar y es bien importante la cooperación de la persona que está buscando o necesita la ayuda. A lo mejor la persona no entiende que necesita la ayuda y nosotros podemos hacer el approach de demostrar y de hablarle y decirle mira, te puedo ayudar, veo que estás en esta situación, tengo las herramientas, estoy aquí, puedo estar a tu lado apoyándote y ayudándote en lo que tú necesites y podemos hacer ese approach pero tiene que salir también de la persona a decir yo quiero ese cambio, yo quiero mejorar, yo quiero seguir hacia adelante y es importante que las personas entiendan nosotros no cambiamos lo que no quiere cambiar, nosotros trabajamos de la mano, apoyamos, ayudamos con herramientas que desconocen y le damos esa ilusión de volver a querer estar en su mejor posición, no en una posición funcional porque se levante y viva día a día sino en una posición óptima que cree, que invente, que tenga ilusiones, que viva y que sea verdad productivo y eso, esa es la diferencia que se hace cuando realmente uno dice voy a estar con esta persona, es importante que esa persona quiera ese cambio. si hay gente que quiere José y desean pero no se mueven, no sé si tú lo has visto, no, no, yo lo voy a hacer J.R., no te preocupes que ya para la semana que viene eso está hecho, entonces tú lo llamas la semana que viene, ay chicos, si supieras, se me dañó el carro, el nene se me cayó y tuve que ir para el hospital y el calendario se bloqueó, entonces hay siempre algo, hay siempre algo que pasa que no sale, oye, el tipo tiene el deseo, o sea, está consciente, quiere, pero en su disco duro profundamente hay una programación que no lo deja despegar, no sé si has vivido esa experiencia. Sí, la vemos mucho, incluso con familiares y allegados y definitivamente las preguntas tienen que ayudarnos a lograr que esa persona se dé cuenta de lo que está pasando, y como decíamos al principio del programa, aunque son cosas más profundas como menciona Linné, la confianza juega un papel importante, porque la mencionábamos al principio y la vuelvo a mencionar, pero sí definitivamente y posiblemente quizás nosotros hemos estado en un momento dado estuvimos así también, y podemos buscar esos momentos nuestros para poder entender lo que la persona está pasando, ¿no? Y esas son las señales exactamente las que tú has dicho. La persona puede, quiere esto, lo otro, pero no da ese gran paso. Entonces, ahí están los paradigmas, ahí están los miedos, la falta de confianza, la falta de confianza en el cuerpo, o sea, falta de confianza porque no se ha desarrollado esa confianza, porque la persona posiblemente no te diga que no confía, dice que confía, pero como decía mi maestro en Barcelona, tú no le crees. Sí. Uno sigue haciendo preguntas para que, es cuestión de que la persona se conteste a sí misma, porque es la única forma, esa contestación personal, digo, la única forma o la forma principal en que se va a dar cuenta de lo que está sucediendo. Sí. Que ella misma se conteste, ella misma se mire al equipo y diga, ay, yo dije eso, ¿de dónde salió eso? De dentro de ti. Hay una, esto es como si fueras a practicar un deporte, a nadar, o a jugar baloncesto, o a jugar pelota, o a oligol, que tienes que ir a la cancha, y entonces esa cancha, Linete, está dentro de ti, en esos 60 mil pensamientos que generas diariamente, en las miles de horas de vida que tienes vividas, en esa programación automática, que tienes que entender que en el inconsciente tuyo te están diciendo que tú no puedes, y tú dices, yo quiero, yo puedo, pero dentro de ti estás caminando con la emergencia puesta, y la gente no se da cuenta, y ahí tenemos que trabajar con una serie de ejercicios, la programación neurolingüística ayuda mucho, porque te ayuda a ver, ¿verdad, Linete? Te ayuda a visualizar, y ver a dónde tú quieres estar, y ver qué cambios son los que tengo que dar para yo llegar a donde yo quiero estar, y entonces ahí, nosotros como coach, facilitadores, vamos acompañando a la persona, a decirles, vamos a ver, vamos a crear esa nueva persona, sirviéndole, sirviéndole, vamos a ser seguros, y si creamos esa nueva persona, cómo se debe comportar, cómo debe hablar, cómo debe moverse, cuáles son las palabras que caracterizan a esa nueva persona, en vez de decir que no puedo, no sirvo, no tengo, no voy, si no puedo, sirvo, y lo voy a hacer, hay un cambio, hay una transformación interna, yo la he vivido muchas veces, en muchas etapas de mi vida, y me doy cuenta que si no hubiera tomado esas decisiones, y si no hubiera tenido los coach correctos al lado mío, y reciente fue en la pandemia, tenía una programación completamente diferente a la que tengo hoy, es J.R., pero con otra mentalidad, es J.R., pero con otra tecnología, es J.R., con otra forma de trabajar, entonces, esa transformación viene porque tuve la gente correcta al lado, y sabes que, que aquí el tiempo pasa más rápido que ligero, pero este tiempo lo podemos, podemos decirle al público que hoy hemos sembrado una semilla en su corazón, y que si usted aprovecha esto, se puede comunicar con José Cancel, o comunicarse con Linet, ambos lo consiguen en Facebook, tienen su página, Linet, tu página en Facebook es la Coach Linet, Coach Linet Rodríguez Flores, sí, Linet Rodríguez, y José, pues, regularmente usa el teléfono, ¿verdad?, para comunicarse, 787-448-0848, sí, yo lo invito a que busque un coach, puede ser uno de los nuestros, tenemos más de 100 facilitadores en el equipo, pero, si simpatiza con uno de nuestros, llámelo, pida la información, y empiece a trabajar con usted, nadie lo va a hacer por usted, le toca a usted asumir la responsabilidad, y aquí estamos cuidados de la mejor gente, el mejor corazón, el mejor deseo, pero le toca a usted tomar la decisión, muchas gracias, mucho éxito, fue un placer compartir con ustedes, Estás disfrutando de Mesa Redonda, prepárate para un emocionante viaje hacia un futuro lleno de oportunidades, te presentamos, Vidigan, la plataforma que está revolucionando la forma en que veamos los viajes, Estás cansado de ver tus aventuras como gastos, es hora de cambiar el juego, imagina un mundo donde cada viaje es una inversión en tu crecimiento personal y profesional, con Vidigan, puedes ser un auténtico emprendedor de viajes, financiando tus sueños mientras exploras destinos asombrosos alrededor del planeta, con Vidigan, todo es posible, no solo descubrirás lugares, sino que también te sumergirás en culturas fascinantes y te conectarás con comunidades locales de una manera significativa, te imaginas compartiendo tus aventuras y consejos con otros entusiastas viajeros, Vidigan te brinda la plataforma para hacerlo, construyendo conexiones globales que enriquecerán tu vida de manera imaginable, así que, estás listo para decir adiós a los viajes rutinarios y abrazar un mundo lleno de emocionantes posibilidades, Vidigan te está esperando para que emprendas tu próxima gran aventura, llama al 407-279-8080, no pierdas más tiempo, el mundo te espera con los brazos abiertos, únete a Vidigan y comienza a viajar, divertirte y ganar de una manera que nunca habías imaginado, visita nuestro sitio web en www.jrromanmotivando.com y descubre un nuevo horizonte de oportunidades hoy mismo, Vidigan, donde cada viaje es una inversión en ti, comparte con J.R. Román y sus invitados en Los Buenos Somos Más TV las 24 horas del día a través de tu televisor inteligente, conéctate a Roku y tendrás la programación que enriquecerá tu vida, podrás disfrutar de nuestra programación, motívate, transfórmate para reinventarte, rompe los bloqueos que impiden tu éxito, conéctate con gente buena, libera tus riquezas, prepárate, llevó el cambio, tecnología de la nueva economía y mucho más, te invitamos a que nos acompañes todos los miércoles a las 10 de la mañana en el programa Motívate con J.R. Román y sus invitados, el propósito de este programa radial es darte las herramientas y presentarte como hacer una reingeniería personal en estos tiempos de cambio, podrás verlo a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube conéctate a través de motivando.com puedes hacer cosas diferentes enfocándote y descubriendo tu potencial motívate miércoles 10 de la mañana para más información visita motivando.com Tenemos emocionantes noticias para ti Ahora puedes sumergirte en la experiencia de la aplicación móvil Redico Reinvéntate Diviértete y colabora con nosotros Es tan sencillo como visitar la tienda de Apple o Android Busca Redico Descárgala en tu teléfono Proporciona tu nombre y correo electrónico y listo Estarás registrado en la plataforma de Redico de forma gratuita Descubre todas las herramientas disponibles desde Los Bonos Somos Más TV hasta el Newsletter Contigo Somos Más y el podcast Prepárate Llegó el cambio entre muchas más opciones Únete hoy mismo a Redico la comunidad que enriquecerá tu vida Descarga Redico y forma parte de esta poderosa comunidad Te esperamos ¿Estás listo para dar un paso hacia tu máximo potencial? ¿Quieres aprender las estrategias claves para convertirte en un líder que pueda influenciar al mundo? Entonces escucha con atención El miércoles 17 de julio a las 7 de la noche te invitamos al Congreso Online Reinvéntate para Liderar donde descubrirás las herramientas necesarias para alcanzar el éxito en tu camino hacia el liderazgo Tendrás la oportunidad de aprender de expertos en liderazgo y desarrollo personal quienes compartirán contigo sus conocimientos y experiencias para ayudarte a desbloquear tu potencial de liderazgo Pero eso no es todo al registrarte obtendrás acceso exclusivo a estrategias probadas que te ayudarán a trascender fronteras y dejar una huella duradera en el mundo Es tu momento de brillar Regístrate hoy en JRRRománMotivando.com Libre de costo Estás disfrutando de Mesa Redonda No vivimos de acuerdo a nuestras capacidades Vivimos de acuerdo a nuestras creencias A ti te programaron de una manera para creer o no creer Te programaron para confiar o no confiar Y hoy tenemos una lucha con estas creencias que nos paralizan que nos quitan fuerza que nos debilitan Es importante que sepas que tus pensamientos generan imágenes Esas imágenes afectan tu estado de ánimo Y tu estado de ánimo se refleja en tu mirada en tu sonrisa en tu tono de voz Levántate hoy y empieza a enfocarte en lo que te enriquece Por cada minuto negativo que pasa necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad Mientras nosotros están hablando de dificultades nosotros hablamos de soluciones y de oportunidades Vamos por más Todo ese bagaje que has acumulado a través del tiempo es el mejor combustible para lograr eso que tu corazón desea Los buenos somos más Hemos llegado al final de Mesa Redonda Recuerda eres el resultado de las 5 personas con quien más pasas tiempo Rodéate de personas que tengan más conocimiento que tú que tengan deseos de ayudarte a crecer Te esperamos en nuestra próxima presentación Mesa Redonda Mesa Redonda Mesa Redonda Mesa Redonda Mesa Redonda